Que ya ves, que yo te conocí Recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cómo te di Pero sí te diré, que yo me enamoré De esos dos lindos ojos y de los labios rojos, pero olvidaré ¿Cómo se te acaso te lleva al corazón y mira A esas tres cositas nada más que no Como un hombre de fortuna, esas tres cositas de fresco Alba, corazón y vida y nada más Alba para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivir junto a ti, amor amor Alba para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivir junto a ti ¡Ay, ay, ay! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Yo, Diego, honestamente, me quedaría justamente toda la noche escuchando a mí Porque yo...